Hola Darko, ¿ya se agregó Chojin X? Que no voy a leer Chojin X, hasta que se ponga bueno, hasta que alguien me diga que Chojin X tiene un pick nivel Kaneki derrotando a Jason, ¿vale? No me refiero a los mayores picks de Tokyo Ghoul, que Chojin X tenga un pick nivel Kaneki derrotando a Jason, ahí igual me llama la atención, hasta que no tenga algo así, a mí no me habléis de Chojin X. Ya los tiene, confía, confía que los tiene, sigue esperando sentado, vale, no te pido un Kaneki versus Arima, no te pido un Kaneki versus Furuta, vale, no te pido un arco del exterminio de la familia Tsukiyama, vale, te pido el Kaneki contra Jason, ya lo tiene y mejor, lo dropea el tercer capítulo, tiene hasta personajes nivel Arima, confía. Tiene la lori desnuda mostrando pezones, ah, entonces vamos pa' allá. Está mejor que todo el rojo, güey. No puede ser, no puede ser. Chojin X es azul totalmente, no, es rojo, me da la impresión de que es bastante rojo. No sé, tío, yo Chojin X no me llama nada, me llamó en su momento y leí, leí unos cuantos tomos, cuatro tomos creo que leí, y nada, nada, tío. Lo cual luego se pone buenísimo y me tengo que, y le tengo que pedir disculpas, pero... Dark, Johnny sería rojo, sí, sería rojo, lo siento, pero es rojito. En el quinto tomo sale Furuta, Kazan, el líder y Goku, paguen el diario de Ana Frank, ya lo leí. Y si te pagan por leer Chojin X, no soy narco. Ahora mismo tenemos otros mangas para ponernos al día, ¿ves? Ahora mismo estamos intentando ponernos al día con esos cuatro. Cuando esos cuatro estemos al día, ya pondremos más.